Y bueno, estamos en un muy mal lugar y llegamos a este muy pronto. Esas fueron las palabras de Anette Rodríguez, directora de Salud Pública, quien se dirigió al Consejo de la Ciudad durante su junta semanal con ese sombrío mensaje. Rodríguez dijo que los casos de COVID-19 en el Condado Nueces están aumentando rápidamente y se están viendo aproximadamente 100 casos infantiles a diario. Y ahora con el regreso a clases, ella espera que esa cifra crezca. Pero no todas son malas noticias. También dijo que está viendo un aumento en vacunaciones. Normalmente administramos mil vacunas en el mall, pero hemos estado administrando unas dos mil. Esas son buenas noticias porque más gente se está vacunando. Desafortunadamente, ya estamos enfrentándonos a una nueva ola de contagios y es necesario que use cubrebocas para protegerse. Las personas de la zona costera que padecen de COVID-19 ahora cuentan con un nuevo tratamiento que pudiera ayudarlos con su recuperación. Según Rodríguez, el primer cargamento del medicamento Regeneron llegó hoy. Es un tratamiento de anticuerpos que pudiera evitar que los pacientes vayan a ser hospitalizados. Rodríguez dice que aproximadamente 70% de las personas que se someten a este tratamiento no experimentan síntomas severos.